Música Muy lindo que inició en el año pasado, en abril ya los chicos están tocando excelentemente bien se sumó un grupo en el mes de mayo, junio de este año que hoy también se constató el progreso que han tenido pero hay un compromiso más, no terminamos hoy sin embargo seguimos el 18 en el Parque Latinoamericano por la familia, siempre, siempre desde el primer momento se han comprometido los padres y su familia porque a veces un tío, a veces un abuelo que viene a traer a los chicos o viene a buscarlos y el apoyo de la municipalidad ha sido total desde el principio estoy muy contento con ese apoyo que he tenido siempre Sí, sí, siempre lo he dicho en todos los compromisos que hemos tenido la Casa de Cultura es un lugar pero completo para hacer la actividad con todas las condiciones necesarias y eso permite que el niño pueda avanzar cada día más y como acabas de decir, el teatro culmina la coronación de ese esfuerzo Hoy cerramos un concierto más de la Orquesta Escuela Municipal de Violín con esta seguidilla que hemos tenido el fin de semana pasada de todas nuestras escuelas y la verdad que es muy grato escuchar y escuchar el crecimiento de los chicos día a día creo que lo repito y no lo canso de repetir pero es verdaderamente así así que bueno, muy contentos y muy contentos por terminar este año este balance de año con todas las escuelas que tenemos funcionando y sobre todo más allá del funcionamiento el nivel que tiene cada una de ellas así que un balance súper positivo y el cierre final de todos los talleres será el domingo que viene a partir de las 19 en el Parque Latinoamericano y ahí van a hacer una pequeña muestra a todas las escuelas como para juntarnos y entre todos ver cómo ha crecido la cultura en el departamento Sí, sí, porque no nos serviría de nada por ahí siempre digo que el artista necesita escenario detrás de esta formación y del esfuerzo de todos los chicos todo el año de ir, de las asistencias creo que el broche final es cuando se suben a un escenario y reciben el aplauso del público que es lo más grato y como bien dijiste esto de estar todo el año en los espacios preparados para este fin pero poner el broche de oro cerrar en este teatro que tenemos sus clases se han dado todo el año en la Casa de la Cultura es como cerrar un círculo de crecimiento y de ir cada vez por más así que bueno, eso, como bien dijiste agradecer a la municipalidad a nuestras autoridades por apostar por apostar siempre un poco más por acceder a los pedidos permanentes de cosas, de espacios, de lugares y ellos siempre estar de nuestro lado así que eso es un orgullo y eternamente agradecida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!